Bueno, a ver, esto me recuerda a mí mucho al año 2011, os acordaréis, cuando el Tribunal Supremo ilegalizó a Bildu y ya Zapatero tenía pactado con ETA su supuesta desaparición en octubre y hubo una presión brutal política por parte del gobierno de Zapatero al Constitucional. Fue exactamente lo mismo. Clavó. Es clavado. Y el Constitucional, pues, verdaderamente, se amedrentó y cedió al chantaje. Eso es lo que a mí, verdaderamente, me preocupa de lo que pudiera ocurrir, porque no es la primera vez que el socialismo ha presionado de esta manera, de una forma tan clara, que yo, en mi opinión, vamos, y en la de creo que bastantes juristas que hay de reconocido prestigio, se ha vulnerado claramente el artículo 6.4 de fraude de ley del Código Civil. O sea, lo que se ha hecho en el Congreso de los Diputados de incorporar al ordenamiento jurídico una directiva supuestamente por la puerta trasera, a través de enmiendas, modificar otra serie de leyes orgánicas, o sea, es la maniobra más rocambolesca, más compleja. El TC ya tiene jurisprudencia sobre eso. Tiene jurisprudencia y tiene que actuar. El problema es que, ¿qué ha hecho el PSOE? Lo que siempre hace el PSOE, ojo, no todo el PSOE, que hay un PSOE que está en contra, lo que siempre hace el Sanchismo. El Sanchismo está obsesionado por proyectar, proyectar en el adversario, en el contrario, lo que ellos hacen. Es decir, el facha eres tú cuando el facha realmente soy yo. El golpe lo da el PP, no lo da ellos. Es una estrategia stalinista, de la época de Stalin. Sanchista y zapaterismo, ¿eh? Que todo esto empezó con el zapaterismo. Por supuesto, pero esta manera de actuar bolchevique es muy clásica, es proyectar en el contrario, en el adversario, en el enemigo, las acciones de uno mismo. Y aparte, o sea, estamos viendo, como bien ha comentado Carmen Tomás, o sea, no es solo Eligio Hernández, ha sido Alfonso Guerra, ha sido Fernando del Ledesma, es que han sido muchísimos exministros, muchísimos socialistas de toda la vida, y donde yo creo que no se van a callar, pero no es solamente ellos, es que ha habido una asociación de la prensa, de compañeros tuyos, en donde se ha montado una campaña, en donde muchísimos periodistas, yo creo que llevan cerca de mil, que habéis firmado, pero no solo los periodistas, los magistrados, es que también los fiscales, es que también los abogados, es que son todos los sectores, porque él va encaminado a la tiranía. Él lo que busca es el control absoluto de los poderes del Estado, y es lo que está buscando.